Una satisfacción muy grande hacer esta presentación en el día de hoy, este programa de becas para profesionales de la educación física, profesores que van a estar distribuidos en todo el territorio, que nos va a permitir tener una política de Estado muy fuerte que hemos apostado a partir de la gestión de la gobernadora, que nos ha permitido estar en el territorio y que con estas becas potencia nuestra presencia y nuestra permanencia, que sea, como decía bien el secretario, algo que tenga continuidad. Esto nos va a abrir las puertas a poder trabajar muy fuertemente con las comunidades, potenciar cada uno de estos programas y también como uno de los ejes de trabajo, la transversalía, que tanto trabajamos desde el gabinete provincial gobernadora con una premisa muy clara del trabajo articulado entre los distintos ministerios y organismos del Estado. Estas 240 becas se distribuyen en cuatro programas fundamentales, que son el Deporte Adaptado, las federaciones, el programa Movernos y el programa Social de Inclusión. Estos cuatro grandes programas que tenemos nosotros en la Secretaría, que apunta a prácticamente toda la población deportiva, el programa Movernos a las comisiones de fomento, los lugares más chiquititos de nuestra provincia, que muy pocas veces tenían la oportunidad de tener una propuesta deportiva, el Deporte Adaptado, que también nos representan los chicos con discapacidad y tan necesaria la actividad física para ellos, así que también estamos ahí. Con las federaciones trabajamos muy, muy articuladamente, entendiendo que las federaciones son los que nos nutren a los chicos para ir a las competencias regionales y nacionales, así que también ellos tienen su cupo de becas y el programa Social de Inclusión, que es a nosotros el que más nos emociona, que es la posibilidad de que un referente del barrio con alguna propuesta deportiva, profes y dueños de la actividad deportiva, en los deportes más populares y en los lugares por ahí más expuestos de nuestra comunidad, tengan la posibilidad de tener una propuesta deportiva, pero a su vez que ese profe esté capacitado para detectar algún tipo de problema, ya sea de violencia, de abusos, de consumos que no queremos en nuestra juventud, y tengan la posibilidad de inmediatamente llamarnos a nosotros y a partir de nosotros llamar a CENAF, a PASA, a distintos organismos, a Salud, Seguridad y Justicia, distintos organismos de nuestro gobierno que inmediatamente interactúen con esos chicos para tratar de solucionar su problema lo más rápido posible. Con estos programas estamos apuntando a los niños, a los jóvenes, desde distintos abordajes, que esto es lo interesante, es decir, el deporte, bueno, es lo más visible que tiene este programa, pero detrás de esto hay un trabajo con una mirada social, con una mirada de integración desde lo socioeconómico, también integración desde las distintas discapacidades, y como Diego mencionaba hace poquito, una mamá de una joven que participó en una competencia de deporte adaptado, compartió un audio que nos lo hicieron llegar porque era tan movilizante, optimista también, de pensar cómo el deporte le había permitido a esta niña realizarse tener una oportunidad de salir de un interior dolido y encerrado y compartir con el mundo y sentirse reconocida. Creo que eso es el deporte, una oportunidad de vivir mejor, una oportunidad de tener una sociedad mejor. La forma de lograr deportistas competitivos es que nuestros deportistas compitan, es decir, muy difícilmente vamos a obtener resultados deportivos si en el año los chicos no tuvieron oportunidad de desarrollarse, de medirse con otros clubes, de tener la experiencia competitiva. Para llegar a eso necesitan un acompañamiento, creo que esto es lo que estamos logrando con el programa, esa capilaridad en la presencia del Ministerio de Deportes que estábamos buscando. Vamos a estar con una presencia constante en las comisiones de fomento, en los distintos pueblos, con el programa de integración de personas con discapacidad, 35 becas para profesores que acompañen a nuestros chicos todo el año y no solamente en el momento en que se hace la selección.